Ex empleados del ayuntamiento de este puerto dieron un ultimátum al presidente Jorge Sánchez Alec para que en este mes dé respuesta a la liquidación de al menos 200 personas que recientemente fueron despedidas. En conferencia de prensa, el abogado del grupo de trabajadores despedidos del ayuntamiento, Javier Reyes, dio a conocer que derivado de la protesta que llevaron a cabo el pasado sábado, el alcalde los recibió una vez más e informó que el próximo lunes 12 de noviembre serán atendidos cada uno de los casos por una comisión de representantes legales del ayuntamiento. Los trabajadores manifestaron tener confianza en la palabra del alcalde Jorge Sánchez Alec para destrabar de una vez por todas la situación laboral de más de 200 personas. Sin embargo, advirtió que de no ser así, tomarán a cabo otras medidas como un plantón en el ayuntamiento, manifestaciones y bloqueos. Mire, tenemos mucha confianza en la palabra del presidente que dijo que el día 12, lunes 12, se sienta a la mesa. Si en caso de que él incumpla eso, los trabajadores, como le digo, ya tienen un plan de acción, un plan de trabajo que es hacer un plantón permanente en las oficinas del ayuntamiento, hacer manifestaciones en las calles, hacer en los eventos donde el presidente esté yendo a algún evento, pues irá a la gente a manifestársele ahí hasta que él nos dé respuesta a nuestras demandas. Cuestionado acerca de los señalamientos del alcalde, en el sentido que algunas personas no eran ex empleados, sino aviadores, el abogado negó el señalamiento y aseguró que tienen todas las pruebas que acreditan las funciones de cada uno de los demandantes. Yo creo que una persona que está en esa calidad no tiene cómo acreditar una relación laboral y nosotros en ese sentido hemos sido muy estrictos con los compañeros y hemos sido serios. Aquí ustedes pueden ver los expedientes, si usted puede ver algún expediente, la gente está trayendo la documentación, como pueden ver, credenciales y todo esto, esto es lo que nosotros les estamos pidiendo. Cabe detallar que al momento, 150 ex empleados de los más de 200 ya elaboraron sus expedientes con la documentación necesaria para comprobar que efectivamente fueron trabajadores formales. Isaac Castillo, Meganoticias.